Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, soy Traxium, estamos en la serie de la Primera Guerra Mundial con Ape, y con Serpane, y como novedad novedosa de esta serie de capítulos que vamos a tener estos días, se me oye peor que de costumbre, se me oye peor que de costumbre porque es que justamente hoy se me ha roto el micrófono, Dios sabe por qué, pero bueno, cosas del karma supongo porque hace un par de días me confundí, y en algún momento entre hoy y el fin de los tiempos pues ya va, así que nada, se me va a ir peor en unos capítulos, ya pido disculpas, pero bueno, haré lo que pueda, hablar más alto y más claro, o algo así, y nada. Una preguntita, ¿se os mueve la pantalla a vosotros? Sí, es que te ha parado a ti o qué. Me parece que va a haber que rejustear porque a mí, me pasa que está como bloqueado. Vale, pues rejusteamos, tío. Va a haber que hacer. Vale. A ver, un momento, un poquito pausa. No, no se me mueve, no sé qué pasa. Vale, pues un pequeño re-post y ahora volvemos. Venga, pues. Just do it. Just do it. Serpare ahora está jugando a Celso Feiro un 4, tío. ¿Qué nos quiere decir? No. Ni siento. Voy a probar a jugar en pantalla completa, a ver si se puede. Oye, vosotros os pillaríais una pantalla a 1080, tío. Es que estoy planteándome pillarme una pantalla de estas que valen 80 o 90 paus. Conectar al portátil y grabar en esa pantalla, tío. Yo, de hecho, siempre he querido tener dos pantallas. Sí. Esa es una, tío. Por la idea de tener dos pantallas y luego poder grabar a 1080, que es algo que me molaría. A mí me molaría, pero es que por otro lado sería ocupar más espacio y sinceramente me agobio. Ya. Yo soy como tampoco tengo una habitación, un despacho ahí propio para poder. De la alredi, hermoso. Pues tampoco puedo. A mí me molaría mogollón tener un antro ahí. Ya, tío. Todo ahí montado. A mí me molaría. A mí me es insonorizada. ¡Guau! Sería increíble. A tanto no llego. Sería increíble. Pero bueno. Bueno, continuamos. Por cierto, Arce, ¿no te he preguntado cómo te sientes al tener un imperio creado con la sangre de otros? ¿Te refieres a sangre alemana? Sí, sangre del verdadero imperio alemán, del del sur. A ver. A ver. ¿Te has conquistado ahí un cacho de Italia, un cacho de Suiza? Yo creo que, oye, para... Yo creo que es justo, ¿no? En plan, te quedas con Roma, con Milán, no sé si te has quedado. Yo diría que... No, no, te has quedado con Milán. Con Parna, con... No sé. Así estábamos recuperando la Grecia otomana, que es que la han liado aquí al amigo Serpis. Sí, me la han liado un poquillo, sí. Uy, Serpis. Pues, si os parece, quito pausa y... Pues, me parece, me parece. Yo estoy aquí en la invasión del Reino Unido, de Gran Bretaña. Es verdad, estás invadiendo el Reino Unido. Y estamos a punto de caerle la guerra a España, por cierto, creo. Y te animo, Arce, desde mi sinceridad absoluta, a no entrar en España. A dejarlo en mis manos. Yo te animo a que te quedes allí en Francia, que estás muy bien. Pero es que yo no sé si se puede confiar en Austriacos, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Arce. O sea, no... Es que creo que tiene mucho el fracaso y... Y en operaciones importantes, Trax. Sí, tiene el fracaso en la sangre, así que... Pero, Arce, tío. Yo creo en el poder de la amistad, ¿sabes? Aunque tú no lo hagas. La fuerza. ¿Habéis visto la nueva de Star Wars? No. El título. El título, tío. Está guay. Yo ya para cuando lo... Cuando esté importe a buena calidad, lo veré. Pues... Yo no sé, pero... Estuve allí en Zaragoza en Navidades. Obviamente, porque... Yo qué sé, soy de ahí. Puedo volver a casa, ¿vale? No me miréis así. A ver, aquí no te queremos, pero... Bueno. Viene y... Sí, sí, sí. Sí, sí. En caso, que estaba allí en Zaragoza, tío. Y me parecía tan barato el cine que un día me fui con un amigo y nos vimos como tres pelis, tío. Porque nos sabía como por tres pavos o algo así. Porque aquí en Madrid te quieres ir a una peli y es que te cuesta diez pavos, tío. Diez pavos, que es que es una traco a mano armada. Joder. ¿Y en Zaragoza cuánto? Eh... Entre carnet joven y historias, pues por tres pavos se me quedaba. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y no sé si está subiendo de algún modo el cine ese, en Zaragoza, pero... Hombre, irías... Ya está haciendo publicidad. Irías un miércoles, ¿no? Supongo. Eh... Bueno, no sé, tío. Pero vamos, que... Es que no sé si... Porque como que las comprabas por... Como que las comprabas por internet y desayas más barato. Ah, bueno. Pero bueno, a lo que voy. Y como vine aquí a Madrid y me quería ir a verla en Zaragoza, ¿vale? Y empiezo a ver precios y tal y vale diez. Ah, pues si digas que no. No estoy dispuesto ya a pagar esto. Hermoso, calla tu momo. Déjame terminar mi historia, tío. Esto es de vida o muerte. Tienes dos divisiones en Libia, en el centro. Ostras, Libia, tío. Bueno, de hecho tienes cinco ahí que no están haciendo nada. Así que vete a atacar a las del noventa. No, concretamente once te muero. Tienes cinco abajo del todo. ¿En Libia, dices? En Libia, sí. Ah, sí. ¿Y quieres que vaya a atacar, ah? A las que están en el noventa. ¡Ah! Y sigo para otro lado. Bueno, muy bien. Pues mira, hermanos. Si estás utilizando a las de cinco, utiliza a las de dos que tienes un poco más al norte. Eh, no. No, es que se están moviendo a las de dos que tienes. Y enviarlas hacia abajo. Es decir, hacia el sur y así lo de esas. Sí, es que eso es lo que quería hacer, pero es que no paran de atacar. Hay barán, barán. No, no, pero me cago en la puta, tío. Qué mal va este juego. No, poca broma, pero el tema MP va bastante mejor que en el pasado. Ah, sí, el juego. Sí. Bueno, y terminando con la historia. Eso quería ir a la peli de la gran y a tocar. Y me he indignado muy fuerte con el fin en el Madrid. Y lo que he hecho ha sido ahora empezar a descargarme pelis, pero a saco. O sea, descarado. Descarado. Ilegal, pero supremo, ¿sabéis? Locurón. Y eso, me estoy montando ahí un disco duro y tengo como ya bastantes pelis. Pues yo ayer me terminé de ver la serie de Chrome. ¿Qué tal? ¿Por qué te la recomiendas? A ver, me ha gustado porque está así en la habitación de la época me gusta mucho, ¿no? Porque habla de muchas cosas del Imperio Británico, de esa época en la que fue perdiendo mucha influencia y tal. Pero es que, por otro lado, no me ha gustado mucho porque es que es una novela totalmente. O sea, dedica muchísimo más tiempo a los rollites que hay dentro de la familia real, que si a este le gusta esta, que si no sé qué. Y al final, no sé. Era demasiado, o sea, muy... Yo empecé a verla y me he hecho un poco para atrás. O sea, porque está súper bien hecha, pero no me parecía muy entretenida. Sí, a ver, yo... Yo recomendaría ver los primeros capítulos y si te gusta, pues que los sigas viendo. Sí. Pero así de entrada que diga que es una super serie, sinceramente no. Ya, bueno. ¿Puedes subir a dos? Puedo, puedo. ¿Por el poder del amor? Vale, pues... Hay que preparar desembarcos también. En las islas mediterráneas. Las islas mediterráneas, vale. ¿Estás construyendo infraestructura en el norte de África? No. Por cierto... Pues estaría bien, ¿eh? Así que muy bien. Poneros a construir convoyes de transporte al menos. Es decir, a partir de todo tipo, pero sobre todo convoyes de transporte, porque... Estados Unidos va a haber que invadirla y ahora qué pensar. Estoy pensando cómo podríamos influenciar a México para que entrara en la guerra y llevar tropas a México. De hecho, nos estábamos planteando... Bueno, no sé si lo puedo decir aquí en público. De loco. Quizá, a ver qué pensáis y tal... Meter un jugador en México. ¿No era? Sí. Tenía... Ah, me han parado, tío. El movimiento. ¿Por qué hay japoneses en África? Tío, nos comen los japoneses. Nos comen los chinos. Sí, nos lo comen los chinos. Bueno, en África iríamos haciendo lo que buenamente podamos. No, sí, no sé si. Esto es que está más bien. Bueno, se van hacia el sur, me parece muy bien. Esto es que está bien. Vale. Tobruk. Ojo que está a 7 eso. Hay que intentar que nos refuercen la batalla del Sur Arce. Ahí, Serpana. A mí qué cuentas. En el norte de África. Esa que está... En Trípoli. La batalla del Sur. A ver, ves el Mediterráneo, ¿no? Correcto. Y es que es de coña lo que están aguantando aquí. Y entre eso y que se me están moviendo las tropas solas, pues... Esto no es justo. Vale, aquí se me retiran. Muy correcto. ¿Me estáis poniendo a hacer Astilleros? Bueno, es que... Realmente no puedo hacer más Astilleros. ¿Astilleros, Andander? ¿Avantia o lo que sea? Ojo del otro desembarco de los Japos, tío. Malditos japoneses, están acabando con Japón. Vale, aquí se han fortalecido encima. Malditos chinorris. Así que quieres que hagamos convoys, ¿eh, Arce? Sí, sí, sí. Vosotros hacéis convoys. Que yo ya... ¿Tú ya? Sí, eso... Tú dame convoys. Que tú teniendo convoys, ¿no? Que yo... Ya viendo convoys, yo ya. ¿Tú ya? Yo ya, tú ya. Vas a caer en divisiones, ¿tabes qué pasa? El retránsito mental es muy real. Es poderoso. Es poderoso, intenso en ti. Estás un poco... No sé, corroído por el lado oscuro, ¿eh? Yo estoy aquí a ver si hago un rodeo a unas cuantas divisiones británicas y empiezo a abrirme paso hacia el sur. Sí, ¿o qué? No sé si ves una batalla en la que hay 95 de victoria. Sí, la verdad es que sí que la veo. Pues en el momento que la gane, yo creo que puedo rodear a... Le vas a hacer un buen destrozo, ¿no? Sí. Y destrozarle el ejército. Y así ya tener abierto la conquista. Qué guay, tío. Qué bueno. Y creo que me estás dando una idea de poner tropas en la costa para que dejen de... Me va a ir, ¿sabes? Te va a costar. Te da bien a tres horas en pare también. Cándida desembarcar ahí en... En Croacia, ¿no? Es un split. Sí, pero esa cabaña tiene divisiones, a ver si les pueden parar. Yo creo que sí. Esperemos. Y si no pueden, pues yo qué sé, tío. Estoy enviando tropas hacia Turquía, pero no me acuerdo muy bien para qué irá. Vale, mientras no las mandes hacia España está bien. Bueno, me acabas de recordar una cosa. El que te ha recordado. ¡No! El 21 de noviembre de 1916 fue un día oscuro para el imperio austrohúngaro. Nuestro querido kaiser Francisco José, tras una larga vida en Guay, murió por neumonía. Muchos del gobierno temen que el imperio no sobreviva a él. Carlos I asciende a un trono incierto. Carlos I acudió a nosotros. Gracias, Fernando. Pues oye. ¿Austria con muerto? Que no somos alemanes confundidos. A ver, aclárate, Arce, tío. A ver, ¿sois...? Pues eso. Arce, tío, aclárate, tío. No me cuentes... ¿Sois cuantos alemanes? Arce, no me cuentes cuantos chines, tío. Ay, Dios mío. Estoy en el lado salvando el culo a ser padre. Tampoco te lo he pedido. ¿No? Ahora, pues he hecho la bolsa esa que quería, así que perfecto. La que yo quería. Joder, han puesto un frente, tío. No pueden ser tan... ¿Cómo usan defenderse, de verdad? Vamos a intentar rodearles. Si es posible y si no es posible, pues no. Pues nada. ¿Qué se va a hacer? Ahorita hemos quitado la música que no le he contado porque el copyright ya nos la ha hecho. Arce, estoy viendo alemanes en los de los Pirineos. Creo que no has entendido muy bien la táctica. Sí, sí, sí la has entendido. A ver, eh... ¿Entiendes lo que te quiero decir de... de que no vengas a España? No sé si lo... ¿Fuera de España? Sí, no sé si entiendes un poco por dónde van los tíos. A ver, estoy de turismo, ¿vale? Estoy preparándome para hacer una visita turística. Pero tú sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, pues que me estás entendiendo en el idioma que... O sea, entenderme me entiendes, ¿no? Por lo que yo... ¿Tú entiendes un idioma? A ver, los dos hablábamos alemán. Somos austriaco y alemanes. O sea, me refiero a que... Perfectamente, pero estoy pasando de ti... Ah, vale. O sea, estás haciendo un poco lo que es ignorarlo, ¿no? Arce, una cosita. Las tropas que tienes por ahí por Mesopotamia... Del norte o del sur. Y Persia, ¿son útiles? Hombre, son útiles, son útiles, ¿sabes? Son alemanes, así que son putos. Sí, pero me refiero... ¿Vas a hacer algo con ellas? Las estaba enviando hacia los desembarcos que te han hecho en Grecia y tal. Es que no sé si podrías... Porque a lo mejor, no sé... Dejarlas esparcidas por Persia para el tema de la resistencia o las necesitas por otra cosa. ¿La resistencia? Ah, sí, que las dejo por ahí. El problema es que son de montaña y son así bastante de élite. Pero, digamos, que no tengo... Es decir, que igual podrían desempeñar funciones más... Más, pues entonces desempeña funciones más. Más destacables. ¿Destacables? Sí, más útiles. Pero como unas funciones. O unas ecuaciones. Con X y... Vale, vamos a ver. Capullos. Es que me tienen hasta las narices, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Yo es que flipo con tu rollo, Traxium, tío. Pero... Justificación de conquistar Cataluña ha terminado. Vale, arte. Retírate. Retírate porque no te quiero tener que invadir. Ay, Dios mío. Además, te hay más tropas que yo, eh. Así que no, pero Trax no ha parado de reclutar tropas. Pero, Arce, ¿tú sabes aquello que te digo de no quiero ver un puto alemán en la península? Tú lo entiendes. Ay, Dios mío. A ver, eh... No sé, en Málaga y tal, pues tendrá ahí Almería, pues... Pues tiene que ir gente ahí. Que algo tiene que vivir, ¿eh? Pero, ¿a qué te refieres? Coño, turismo, turismo. Qué poca Vicente. Pero, ¿qué me estás tratando de contar? Pues... Es que encima te estoy conquistando yo en las provincias. Es que es un absurdo, tío. Y yo te lo agradezco. Es un absurdo, Arce. Y gracias. Ay, Dios. Pero la verdad no pasó eso, ¿no? No sé. Es que os tenemos que confesar una cosa. Este capítulo ya lo hemos grabado, pero como soy muy tonto, pues no se grabó bien. Compartimos esa opinión todos, eso es... No hay duda, ¿no? Estoy de acuerdo con Arce. O sea... Bueno, me alegro de todos modos de que estemos de acuerdo en algo que no suele pasar. O sea, que yo intento quedarme con lo bueno de las cosas. Que te calles, que te estamos odiando, no sé si lo entiendo. Pero, ¿cuánto odio estamos hablando? Te voy a dejar que avances, ¿vale, Trax? Venga. Es un odio supremo. No, tío, no puede ser, te lo estás quedando. Pues nada, qué pena, tío. Qué pena. Sí, me voy a quedar quitado, en serio. Pero si te da igual ya, ¿sabes? Te lo estás llevando tú todo. ¿Por qué? Es que la otra vez me he llevado yo provincias. Llevo como una batalla muy épica por quien llegaba antes al Carabón. Y esta no está sucediendo. Cosa que no entiendo por qué. Igual es porque yo he reclamado Cataluña. Y solo me voy a llevar Cataluña. No, la otra vez también reclamaste algo parecido. O sea, reclamé lo mismo. Quiero decir, no ha pasado nada. Igual es eso, ahora lo comprobaremos. Cuando entre a Cataluña. No sé por qué es, pero... Mira, yo me voy porque, ¿sabes qué pasa? Que es que ya que me vas a conquistar todo, pues yo para que voy a perder el hombre, ¿sabes? Qué absurdo es este juego, a ver. Qué absurdo es este juego. Eh, chicos, traduce alemana, por cierto. Claro que es alemana, es que me cago en la leche. Es que me cago en la leche. Merche. Merche. ¿Por qué, parado, si me haces esto? ¿Por qué me haces humillarme de esta forma? Además, ante un artista de estos que no tiene mucho... Un artista corrupto. Claro, tío. A ver, ¿y aquí qué pasa? Los desembarcos estos de mierda. Pues nada, en Inglaterra voy de rodeo en Río. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Qué guay, ¿no? Guay, guay. Yo voy muy bien también en España, tío. Estás conquistando todo como a mí me gusta. Estoy conquistando cosas, tío. Básicamente. Bien, bien. Guay es el Paraguay, ¿no? Voy a llegar a Madrid en un rato. Puedo pasarme por mi barrio. Días por tu pueblo, lo de Poblucho. Poblucho, Martín. Esa cosa. Sí. ¿Verdad? Siempre decimos que Zaragoza es progámbico. Me da muy bastante. Eso sí. A Zaragoza hay que guardarle... Hay que honrarla, hay que tributarla. Bien, bien. El que a Zaragoza amor no le tributa. No es aragonés, sino hijo de puta. Vamos a ver qué pasa con Cataluña. Y efectivamente, solo me llevo Cataluña. Pues muy bien, Arce. ¿Qué te parece, tío? Te vas a llevar toda la península y yo me voy a llevar Cataluña. Yo conquisto España. ¿Te conquistas lo que no es España? Ah. Claro. No, pero tiene... Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. O sea, yo no lo había visto desde esa óptica y ahora no sé. Es como que... Claro. Ahora se ven mucho mejor las cosas. Estoy pasando como muy fuerte del tema de investigaciones porque ya es como... Ya no sé qué hacer con vivir. Vamos a ver submarinos o algo de eso, ¿no? Está bien. ¿Por qué no? A ver, Roqueño. ¿Por qué no? Esto es un Dreadnought que no quiero... ¿Un pedimento tienes? ¿Dónde están los convoyers? No, no se puede. Pórtelo. Amarck Fishers. Destroyer. ¿Dónde están los convoyers? No se pueden mejorar los convoyers. No, no se puede. Traction. Le cago en la leche, tío. Pero este juego, ¿qué le pasa? Dios mío. Tiene un problema. Oye, pues... Pues muy bonita, Barcelona. Hostia, cabrón. No has visto cosas más raras en este mundo. Sí. Vale, pero me alegra saber que al menos no podía hacer nada yo para llevarme a España. Oye, que te llevas a Cataluña y no está nada mal. No es como que sea una ínfima porción de lo que me iba a llevar, pero... Bueno, no está mal, tío, oye. Ya. Me nos da una piedra. La verdad es que mal. Me nos da una piedra. Pero bueno, me voy a quedar por aquí en este frente y el resto ya si quieres lo conquistas tú. A ver, sabes que si no conquistas te van a meter tropas estadounidenses y te van a conquistar. Bueno, que eso va a pasar igualmente. Con una ensalada. Muy bien, muy bien. Me alegro. Me alegro. Por ti. Bien, bien, for the win. Y manda como una ofensiva muy fuerte hacia Madrid, pero no... ¿Sabes lo que os quiero decir? Bien, bien. Sí. Entendemos. Pues básicamente eso es lo que quiero decir. No conquistas nada. Vale, pues vamos a avanzar un poquito así hacia Obedo. Obedo por los casas, ¿no? En cuatro días llego. Me llega algo de Alemania, tío. ¡Mierda! Me cago en todo. Control del Estado. Quiere tomar el control de Kiev. Tú acepta. Acepta a ver qué pasa. No sé qué puede. No sé qué puede hacer. Oye, con la URSS cuando acaba la tregua, por cierto. Es para que yo de expandir un poco más. Tres años, tío. ¿Tres años? Dos años y algo acabo. Ah, dos años y algo. Oye, muy bien. No, pero aquí me voy a ir antes de Estados Unidos. Eso va a pasar también, chicos. Es porque nos lo hemos querido contar mucho. O sea, Estados Unidos va a ser hostia. O no, no lo sé. ¿Pueden parar de colarse cosas? Oye, Arce, creo que eso no lo voy a aceptar. Creo, ¿eh? Que sí, hombre. ¿Sí? Sí, sí. Te ha aceptado, te ha aceptado. Por supuesto. Te mandó una fuerza expedicionaria. ¿Qué pasa? No, no sé. Te ha mandado un contrato comercial de mutuo beneficio. Es que te interesa. Sí. Cederte, París, yo creo que me beneficia mucho. ¿Qué pasa? Me beneficia tonto, que es que soy generoso y le voy a rechazar, ¿sabes? Para que no me sienta aprovechado. ¿Qué cojones? Me ha llegado como un mensaje de mí mismo diciéndome que se quería el control de Isla de Francia. ¿Qué cojones te muestro? Mira qué risas. ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? Me ha llegado a mí como mi propio mensaje diciéndome que se quería el control de Isla de Francia. Y le voy a aceptar, claro. Que no, para ya, tío. ¿Por qué ha pasado eso, no? Está jackeando Arce ahora mismo. Ah, espera, retirad, no avanceis más. Vamos a avanzar desde Cataluña que acabo de ver la magia. ¡Deteneos! Hostia, en la India están reconquistando. No jodas, por eso no estamos... ¡Ostras, vayáis en barco, ¿no? Vamos a ver tibetanos, para el sur. ¡Hermanos! ¿Qué ha reglado, la guerra tibet o aquí? ¿Eh? Ah, vale, nada. Ah, hostia, vale, desmarco. Ay, desmarco. Arce está out. Ahora tenían bien falta mis alemanes, ¿eh? Otomanos, os une un juramento. Venid ahora y darle cumplimiento. ¿Estás hablando incluso? Es una... Son los anillos. Grande, grande. Es el padre, grande. Es terriblemente grande. Vale, ¿cómo hago todo para conquistar toda la península desde Cataluña? No, creo que no va a pasar. No sé, el tema de los planes de batalla no me termina de gustar. A mí nada de nada. Porque como que las tropas hacen un poco lo que les da la gana. Y no sé, he visto cosas más bellas en este mundo. A veces hace fallos... ¿Garrafales? ¿Catastróficos? Garrafales, sí. Bueno, pues estoy como... Estando muy poco... Atención a los desembarcos. Y nos están dando un poco, pues... Bueno, las puertas de Birmingham. Media Granitania es alemana. ¿Y Irlanda? ¿Irlanda qué tal está? Irlanda ya luego... Ya, ya sí, eso, ¿no? Sí. De hecho, en Madrid las Highlands estas y todo eso. O sea, que podemos ver la capitulación de... No lo dices. Es exágeno. Pues... Vaya desembarcos de tierra que se van a marcar en ti. Son como muy pesados. Me gusta. ¿Cuántos hombres más van a morir por esta guerra absurda? Millones. Sentiros ya. Oye, no es por nada, pero... Los austrohúngaros han sido los que menos bajaron. Es que... Ejército de calidad, tío. Subes la moralidad disciplina y... Ataca a Tobruk. Traction. Tobruk, ¿dónde carajo está Tobruk? Claro, los que menos bajan tienen porque es que no atacan ni hacen nada. Es que... No sé, como el battle plan empieza a modar las unidades como le dan la gana. ¡Oh! Toma de Londres, toma de Londres. Traction, ataca a Tobruk. Toma de Londres. Pero es donde está Tobruk, hermano. Libia. No sé dónde está Londres. Ya está bien. A ver tú. Ostras. Pues vamos a atacar con todo ahí, ¿no? Necesito... Que si te estoy haciendo caso... Gracias. Te están moviendo, ¿no? Perfecto. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Londres. Voy a poner el título como hace. Londres ha caído. Inglaterra es alemana. No, no, no. No es alemana. Bueno... ¡Y el sur es otomano, tío! No es alemana. ¡What the fuck, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El sur es otomano, tío. ¿Por qué? Sorry. Cosas de la vida. ¿Qué opinas de esto, Serpare? Una... Dios mío, es que... Nunca había tenido tanta industria, ¿no? Dios, ¿cuánta industria tienes, tío? Sí, es una jugada de arte. Ah, claro, claro, vale. Arte te refieres a ser pareja. Y ya ha caído todo así importante en Inglaterra, salvo Irlanda, en todo, pues... Bueno, y África también. Sí, bueno, le queda toda África. Y... Y Borneo, y India. Y todos los roles. Sois muy pesados, británicos. Muy pesados. Dios, me acaban de hundir todos los submarinos que tenía. Pero mucho pesados, tío. He enviado 20 submarinos para cubrir la misión de desmarcar en Chipre. ¿Sabéis cuántos has llegado? 5. Surprise me, motherfucker. Ninguno. Ninguno. Me has hundido todo. Yeah, in the hood, men. I know. Nada habrá que invadir Irlanda. Estoy recuperando territorio alemán en África, o sea... Mira, Londres por África. Sí, es que es heavy, es verdad. Yo me he quedado demasiado en Inglaterra, ¿eh? Qué bigote, man. Las fuerzas serparistas, todo. Oye, pues... Está bien esto. Irlanda, cuando taques disuasorios en África y... Oye, vamos a tomar Tobruk y una santa, ¿eh? Esto se merece... Mira, estoy viendo el título. Tobruk ha caído. Tobruk es italiano. Digo... Otomano. Buen título. Solo un experto pondría... Un título así, ¿no? Sí, tiene que ser un puto ojo por poner ese título. Tiene que ser muy puto. Vamos a tomar Sarajevo tanto. Así, entre las cosas importantes del día. Cosas importantes del día. Sarajevo. A lo mejor es el del día. No... No... Ahora el sur de Inglaterra es inglés, ¿eh? Digo... Y Ostobruk. Lo han quitado. Es verdad, me ha seguido el asedio, el control. Oye, ya que he bugueado lo deis, ¿eh? Ha vuelto París a ti, ¿por qué? Hace roto. Catalonia, austriaca. Me gusta. Cataluña, austriaca, efectivamente. Como hace tres siglos. Bueno. Probablemente. Ah, dices por la guerra aquella de sucesión. Era. Qué bien, tío. Esa cosa. No, me estoy laveando, tío. Por el poder del internet de calidad. Micro de mierda, internet de mierda. Micro de mierda, internet de mierda. Así no se me va a cenar con la Ovetrax. Pero si los que salís beneficiados son vosotros, tío. Yo soy partner, recursos, tío. Yo creo que os quejáis de bici. Sinceramente. No os quejamos de bici. ¿La epicidad es real o no es real? ¿Eh? Es real. Es bastante. Ah, digo, joder. ¿Qué hacen aquí unas tropas españolas? Claro. Es verdad. Españolas. No tienen como bastantes problemas en casa. En África. Sí. Hay una división española. En plan expedicionario. Yo que yo... No sé, me ocuparía un poco de la península. Sí, porque la verdad es que está bastante vacía, según veo. La verdad es que ya avanzaría un poco así a lo burro. Pero como que... No sé, los planes de batalla. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es como... Se quedan 80 tropas en torno a una provincia. Porque no está conquistada. Se conquiste y de repente empieza... Como veis... Es que esto va a ser una guerra muy dura, ¿eh? ¿Qué tendremos por...? ¿A qué te refieres? A la verdura. Pues que... ¡El Tíbet! Oh, Dios mío. Dios, y ahora que el Tíbet se ha unido al entente, ¿cómo gestionaremos esta guerra? Creo que es uno de los conflictos más importantes. Vamos a ver en esta parte. La capital creo que se va a resistir, pero bueno. Habrá que intentarlo. Jertiácerá tú vas a yo, ¿verdad? Sí. Qué guay. Pues nada. He iniciado la operación toma del Atlántico Norte. Que básicamente es Madrid, Islandia y Dinamarca. Islam y Dinamarca, qué guay. Pero Dinamarca. Ah, ¿te refieres o no es la transporte? Vale, sí, de Groenlandia. Ah, pues de Groenlandia... A Canadá hay un paso. Hay un Tíbet, sí. Pues... O sea, ¿la idea es un poco atacar Estados Unidos desde Canadá? No, sinceramente prefiero que sea desde México. Queda más guay. Guay, México, tío. Puede estar muy bien. Será como... Darle el revés a Trump. Sí. Trax, trax, por detrás. Trax, trax. Estoy viendo que se quedará Mallorca. Ey, ¿por qué Cataluña es alemana, tío? ¿Por qué? Dime que sí. ¿Por qué no iba a serlo? Vamos a ver. Hombre. Muchas gracias. ¿Qué problema hay en que lo sea? Es que yo no lo entiendo. ¿Qué problema hay? Yo no entiendo nada ya, tío. O sea... Mira, voy a retirar mis tropas de la península. Toma el porqué. Qué enfadado. Bueno, por lo menos has hecho buena parte del trabajo. Es lo que importa. Mira, me da igual lo que hagas, pero toma a Tobruk. Pequeño hijo de... Bueno, voy a decir el enfoque del telegrama Zimmerman. Vale. Me parece bien, ¿eh? Y vamos a ver. Y yo voy a ir dejando por aquí, que llevamos ya unos cuantos minutos. Así que si puedes pausar, estamos cambiando al canal de Serpare. Más rico todavía. El canal es muy bonito, muy bonito. Muy bien. Por cierto, la tienen página de Facebook, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguidlo en Facebook porque he visto antes que se ha creado una página hace nada. Nada más está recién creada. Y está súper guay. Hay unos fondos y unas cosas súper, súper... Maravilloso. Muy recomendable el Facebook. Mira el álbum, por favor. Es fantástico. Muy recomendable el Facebook de Serpare. Totalmente. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Pasamos también por el canal de Arce, que seguro que no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.